Como ven ha salido el Rise of Floppa 2, y la idea de esto es hacer una reseña del juego, es bueno, es malo, le faltan más cosas, que tal si lo vemos de una vez que ya me cago. Aquí está el gato caga dinero, lo digo porque literalmente caga dinero, pero bueno, al empezar tienes que tocar al floppa para que suelte dinero, lo de siempre al empezar, pero aparte de eso, hay nuevas cosas, como el calendario, pero el juego sigue teniendo la misma forma de jugar. Como siempre, la mecánica de este juego es la misma que el 1, así que le doy un 9 de 10, no me quejo de que no sea diferente el modo de juego, lo digo porque pues si es buena la forma de jugar pero no me convence del todo. Aparte de la mecánica y cagar dinero, veamos el maldito contenido, seguro que está buenísimo. El contenido está basado en el sitpost hablando de los sonidos y sus imágenes. Como ya dije, añadieron nuevas cosas, veamos que cosas nuevas añadieron al juego, este gato con sesumare no sé por qué me cae bien. Como ven, a la criada no le añadieron nada, sigue cuidando a tu flota porque tú eres un perezoso huevón y ni le pagas. El señor de la renta sigue haciendo su función vivir aquí xd, solo cambiaron algunos diálogos y también añadieron unos 2 máximo. Aparte de eso, cambiaron el botón de guardar progreso de la partida, me estresé que estuve a punto de borrar Roblox porque no podía guardar la partida, pero después me di cuenta que estaba aquí. Pero veamos la tienda, que es lo que más interesa, que cosas raras añadieron ahora. Pues para mi sorpresa, añadieron una bola de tela para tu flopa, que te da dinero, también añadieron una planta que 3 veces más de dinero, también añadieron que mierda, es ese gato, un gato huevo que da el x2 de dinero, y el autoclicker 3, aclaro que mostré las cosas más importantes. La puntuación que le doy a Raizaflopados es 9.4 de 10, es buen juego sinceramente para pasar el rato, pero no creo que merezca un 10 del todo. Si llego a 500 likes en este video, haré más reseñas de juegos de Roblox, espero les haya gustado, chao mancos.